El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió haciendo referencia a la crisis de derechos humanos que ocurre en Nicaragua. El mandatario dijo estar a favor de elecciones libres y mostró su rechazo al encarcelamiento de opositores. Ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y no encarcelar, que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones. Además de López Obrador, también se han pronunciado recientemente España y Argentina, y hasta el momento no ha habido receptividad del gobierno nicaragüense. Más bien, en su más reciente comparecencia, Daniel Ortega mantuvo sus críticas hacia la Organización de Estados Americanos, entidad que ha mostrado su preocupación por los hechos en nuestra nación. De una vez por todas, deberíamos dejar de ser miembros de esa cloaca. Y fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra independencia. Está claro que ese es un instrumento de dominación del imperio yanque. que ha sido utilizado, no solamente para expulsar a Cuba, sino para invadir naciones. Y por eso pienso que estamos librando una batalla donde, por un lado, después de 200 años, estamos transitando en la construcción de nuestra segunda y definitiva independencia. Marcos Medina, Noticias 12.